¡Hola amigos y amigas! Espero que estén muy bien. ¡Empecemos! Y voy a estar utilizando para esta manzana dos colores de hilo, uno rojo y uno rosa. Y ahora sí, teniendo ya los materiales, me voy con la explicación. Como pueden ver, mi manzanita ya trae unas marcas, entonces yo ya no lo voy a medir. Lo voy a dejar así. En caso de que tu manzana no la traiga, solamente le das una marca. Puede ser de medio centímetro, menos. Y voy a empezar a hacer mis líneas verticales. Estoy utilizando doble hebra, estoy empezando con mi color rojo. Igual estoy tomando en cuenta que yo no quiero que se vean las marcas que trae mi manzanita ahí dibujada. Entonces yo por eso estoy dejando estas marcas porque están muy pegadas. En caso de que tu manzana no lo traiga y quieras que no se vea tan pegado, le puedes dejar un centímetro de separación. Y te queda muy bien. Y bueno, aquí ya regresé. Y ya hice mis líneas verticales. Y también hice mis líneas horizontales. Ya se formó una cuadrícula con doble hebra en mi primer color que es el rojo. Ahora voy a utilizar este segundo color que es el rosa. Y voy a entrar por abajo en una esquina. Y voy a agarrar la primera X. Voy a pasar por abajo. Y agarro la siguiente X que está en mi línea diagonal. Se dan cuenta que es como de manera envolvente. Y bueno, este paso lo voy a hacer hasta terminar mi diagonal donde termina mi manzana. Y para confirmar si te está saliendo bien, puedes apoyarte de un lapicero o un lápiz. Para saber si te está saliendo recta la diagonal. Y ahora ya terminé ese primer paso. Si se dan cuenta es como una escalerita. Que va bajando o va subiendo dependiendo del ángulo que lo ven. Ahora lo que voy a hacer es justo donde terminé la última puntada, donde metí la aguja. Ahora voy a sacar nuevamente la aguja. Y me voy a regresar nuevamente. Algo que estaba olvidando comentarles es que para este segundo color solamente estoy utilizando una hebra. Y voy a hacer un acercamiento para que pueda ver mucho mejor. Aquí ya se van formando las X y bueno, les decía al principio que iba a agarrar mis X rojas. Y bueno, aquí es más fácil porque como ya estamos utilizando dos colores, es más fácil identificar. Y bueno, voy a la X de abajo. Me adelanto a terminar y regreso. Y para finalizar ya esa diagonal solamente meto mi aguja del lado contrario, donde metí la primera vez para sacar la primera puntada. Entonces se me va a formar una X chiquitita. Importante, tengo que dejar un espacio estos cuadritos que estoy marcando. Tengo que dejarlos de separación y me voy a mi tercera diagonal. Entonces agarro nuevamente mi primera X roja. Y tomo la segunda X. La tercera. Recuerden que es muy importante dejar ese espacio de separación entre diagonal de cuadros. Y voy a hacer el mismo procedimiento que mi primera diagonal de X fosas. Voy a hacer exactamente lo mismo en toda mi cuadrícula. Y así se ve mis diagonales ya terminadas. Ahora lo que voy a hacer es del lado contrario. Voy a hacer lo mismo. Y entonces me voy a agarrar mis X rosas. Voy a cruzarme por ahí. Entonces voy a agarrar mi primera X. Que casi no se ve porque está muy chiquita. Pero ahí tiene que ser mi primera puntada. Entonces tengo que pasar el hilo. Y agarro mi segunda X roja. La tercera. Aquí es mucho más fácil porque como ya estamos utilizando el segundo color. Resalta entre el color rosa resaltan las X rojas. Entonces ya no tenemos que estar contando lugares. Ni nada de eso. Solamente ya nos vamos a ir agarrando puras X rojas. Y como puedes ver aquí ya se empieza a formar nuestra estrellita. Amigos, para los que se preguntan por qué me quedaron unos cuadros más grandecitos y otros más chicos. Es porque me guié con las líneas que traía ya mi dibujo de manzana. Y ustedes saben que muchas veces que cuando compramos servilletas o puntas de almohada o lo que sea. Muchas veces no trae como que las medidas muy perfectas. Pero si tú quieres que te quede casi casi perfecto. Tendrías que medirlo milímetro por milímetro. Pero aún así se ve muy bonito. Y bueno, así va quedando. Ya se van formando mis estrellitas. Y bueno, ya solamente hacemos nuestra última puntada para hacer la última estrellita de la fila. Y así nos tiene que quedar. Se ven como estrellitas. Y bueno, así se ve ya terminada. Solamente le hice un delineador en rojo alrededor. Y en la hoja hice la misma puntada. Solo que para la hoja sí tomé medidas. Le puse un centímetro y dos milímetros de separación. Si quieres hacer la hoja, yo solamente utilicé un color de base. O sea, en la cuadrilla. Un color verde oscuro. Y ya lo demás fue verde matizado. Y así se ve la combinación de rojo con rosa. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, apóyame comentando, suscribiéndote y dándome like. ¡Gracias!